Para mi amada Bolivia y por nuestros guerreros que ofrendaron sus vidas, se va la primerita. ¡Gracias! 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 Dios en fe, esperanza y galer, firme a voluntad proteger mi nación Ser mis ocupantes con integridad, con fuerza y dignidad, vivo alivio a cuidar Ser mis ocupantes con integridad, con fuerza y dignidad, vivo alivio a cuidar La historia muestra con gloria y valor, batallas heroicas ante la invasión Ser mis ocupantes con integridad, con fuerza y dignidad, vivo alivio a cuidar Ser mis ocupantes con integridad, con fuerza y dignidad, vivo alivio a cuidar Defendiendo a mi patria Bolivia, la historia demuestra tu gran heroísmo Legión de batallas y gestas de hombres que dejaron su vida al servicio Legión de batallas y gestas de hombres que ofrendaron su heroico valor Legión de batallas y gestas de hombres que ofrendaron su heroico valor Legión de batallas y gestas de hombres que ofrendaron su heroico valor Legión de batallas y gestas de hombres que ofrendaron su heroico valor